El exfutbolista camerunés Samuel Eto'o fue condenado el lunes a 22 meses de cárcel, tras admitir su culpabilidad en cuatro delitos de fraude fiscal en España. Sin embargo, el exjugador del Barcelona no tendrá que cumplir el tiempo tras las rejas, ya que en España las penas inferiores a dos años no conllevan la entrada a prisión. Eto'o, actual presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol, tendrá que devolver los 4.200.000 dólares defraudados y pagar una multa de una cantidad sin precisar. Medios españoles hablaron de 1.890.000 dólares. Al igual que su excompañero en el Barça, Lionel Messi, Samuel Eto'o fue acusado de maniobrar para pagar menos impuestos por los ingresos generados por la cesión de sus derechos de imagen, entre 2006 y 2009. Mientras militó en el equipo azulgrana, el delantero habría evitado pagar 4.100.000 dólares de impuestos. Eto'o engrosa la lista de grandes jugadores de la Liga Española que acabaron teniendo problemas con Hacienda, como Messi, el portugués Cristiano Ronaldo, el también argentino Javier Mascherano o el chileno Alexis Sánchez. Todos ellos acabaron llegando a pactos con la Fiscalía similares al del camerunés.